Hola, buenas tardes. Hola, Polo. Hola, Polo. Dije a Polo Valdés de la noticia de Carolina del Norte. Hola. Mucho gusto. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Pues bien, este, primero que nada, pues, muchísimas felicidades a todos ustedes por este, por el trabajo y por este este primer año de sus programas. Y pues bueno, me gustaría que que pudiéramos empezar esta plática, que me guste contestar qué tan complicado ha sido poder este realizar este este estos programas, especialmente enfocándose en los latinos allá en Estados Unidos. Yo estoy feliz por el grupo de trabajo, Polo, que hemos formado y creo que la clave ha sido la comunión creada entre nosotros. Mientras más reales seamos, la comunidad latina de los Estados Unidos más conectada va a estar con nosotros. Lo hemos platicado en diferentes espacios y aquí no tenemos personajes creados. Nuestra intención es ser auténticos y para nosotros ha sido la clave para disfrutarlo y sentirnos bien y y generar algo que la gente quiere ver que es tanto pasión como la comunicación y por supuesto un buen momento, que la gente se relaje, prenda la tele en Fox Deportes, ve a punto final y sepa que en el show se la va a hacer bien y que además va a haber ciertos zapes entre algunos de nosotros. A veces. La convivencia ¿Cómo se ha dado entre todos ustedes este en los diferentes este espacios que que estamos celebrando ahorita? Pues a mí me ha encantado, ¿Eh? Porque a pesar de la diferencia de edades abismales, no, no te creas, pero si hay. ¿Cómo, cómo? Este. Aquí, ¿Eh? De liga. La diferencia de edades o de que hemos trabajado en diferentes cosas, obviamente tenemos ex futbolistas que de gran talla, también periodistas de gran talla, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Tenemos futbolistas de gran talla? Sí, sí, sí. Y mira que no me tocó verlos, ¿Eh? Pero me dijeron, me contaron. Entonces. Que de repente se presentaron. No, la verdad un grupazo como hermanos y yo hubiera dicho que desde el día uno, ¿No? Y y no ha habido mucha rotación, creo que esto dice mucho y sobre todo que si sí llega a ver alguien nuevo a mí me pasó también, que te abracen, ¿No? Como hermanos porque no todos venimos de de tanta trayectoria y al final es entendernos, aprender todos de todos y de verdad que se ha dado una química impactante. Muy feliz. La respuesta del público como como la han sentido, pues principalmente tienen que llegar a a pues mucho tipo de de personas en Estados Unidos, no nada más, son de un país, es de diferentes nacionalidades. Pues mira, nos damos cuenta en los comentarios, por ejemplo, en los videos de YouTube, que gracias a Dios han ido subiendo como la espuma, ¿No? Es que no hay otra que me sigan. No hay otra cosa para consumir, entonces ve eso. Bueno. Sí. Claro, desde luego, perdón, es un termómetro, ¿No? Y vemos la cantidad de comentarios que tenemos, en mi caso, en YouTube y llegan a ser más de mil, ¿No? Por ejemplo, en un show así. ¿Para ti nada más? ¿Cómo? ¿Para ti nada más los mil comentarios? 999. No, no, no para mí, para todos, ¿No? Nos dicen de todo, algunos, algunos, algunos les gusta mucho el trabajo, a otros no, pero de eso se trata, ¿No? La pasamos de maravilla, como dice Jorge, este, diría Don Nacho Trelles que hay una camaradería exquisita, tú conoces a Don Nacho, ¿No? Y la pasamos muy, muy bien, y aparte estamos integrando a gente nueva. Sí, a ver, yo me incorporo, pero yo los he visto mucho, ¿Eh? Yo, 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 yo veo la mesa y, y me divierte muchísimo el programa, veo, veo cómo se conectan, veo cómo se pelean, veo que no es este, esta clásica mesa de debate que es muy seria o que hacen cosa como polémica barata. Y prearmada, ¿No? Sí, 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 no, aquí, aquí se ve algo muy natural que ahora me estoy incorporando, pero como fan, yo la verdad la he disfrutado demasiado. Y bueno, este, para Vero, que es la única mujer aquí en 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 el panel, ¿Qué qué tan complicado ha sido adaptarse? Sabemos que pues luego hay este comentarios, este, un poco difíciles, ¿No? De algunos este aficionados principalmente, ¿No? Que que critican a la mujer, que tan complicado ha sido este poderse adaptar y demostrar que se sabe, que se conoce, y que finalmente se puede hacer el trabajo. Pues sí, sí, es complicado a veces porque entiendo que luego la la pasión o el coraje, ¿No? Hacia algo que le esté pasando a tu equipo, y a lo mejor uno hizo un comentario que que no le agradó a a este aficionado, pues sí te toca de repente algunos comentarios un poco fuera de lugar, hay que aguantarlos, estamos acostumbrados, y la verdad que te risto, sí, sí, y pero somos profesionales y sabemos, ¿No? Sabemos que tampoco le puedes hacer el contento a todo mundo, y que al final seas hombre o mujer, siempre van a haber comentarios a los que tienes que enfrentar, y bueno, a lo que uno está siempre acostumbrado, hay que saber cómo enfrentarlos, y listo, ¿No? Me río porque la banda de la América te quiere un montón. Me adoran. Sí. Saben, saben que me ha tocado ahí varios, en varias guerras. Bueno, coges, les agradecemos muchísimo su tiempo, y pues muchísimas felicidades a todos, y los seguimos viendo. Gracias a por ver el vuelo. Gracias, hasta luego. Música 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 Música